Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría, el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa es la verdad ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar Todos Y la, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Voy pidiendo libertad y no quieren oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derechos de la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Voy buscando un lugar perdido en el mar La, 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 la Donde pueda olvidar del mundo la maldad La, 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 la Para poder vivir en paz Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Gracias Bien, María Carmen, gracias